Audio Relatos Taller de Teatro en Fagro Área de Cultura Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario Adiós Dirección Emilio Gallardo Autoría Vilma Castro Interpretación en lengua de señas uruguaya Valentina Fernández Narración Norma Valentini Comenzaba diciembre y como todos los años en estas fechas acostumbramos vestir la casa para recibir la Navidad una especie de ritual que une a la familia una caja de cartón rotulada a fiestas en imprenta, mayúscula y con un draipén fluorescente bien grueso aguarda ansiosa que el año llegue a su fin para ser rescatada de un estante del galpón y volver a la vida en su interior se hallan dormidos angelitos bolas de colores brillantes, estrellas, guirnaldas un árbol desnudo y una variada gama de tarjetas colmadas de buenos augurios colección que año tras año se va incrementando con sorpresa descubrimos al abrir la caja que una gotera producta de una rajadura en la chapa del techo había dañado el cartón y que las tarjetas se habían estropeado las letras desdibujadas a causa de la humedad y los saludos eran casi telegráficos algunos anónimos y otros mudos pese al dolor que esta pérdida nos produjo decidimos en un cónclave familiar que carecía de sentido conservarlas entonces me dispuse a hacer un paquete con ellas pero volví a dejarlas en el galpón por aquello de ¿cómo las voy a tirar? acto seguido nos dispusimos con gran entusiasmo a colgar las guías y las luces multicolores tarea que nos llevó su tiempo e hizo que me olvidara del paquete satisfecho con nuestro árbol nos retiramos a descansar el silencio profundo de la noche sirvió de obertura para que las notas musicales comenzaran a brotar compulsivamente de las tarjetas que creímos silenciadas por la humedad introduciéndose por las ventanas y balcones invadiendo todos los villancicos se entremezclaban formando uno solo único e interminable las postales habían cobrado vida como si hubieran estado prisioneras durante un año y tocaron para nosotros exacerbando el espíritu navideño durante los días previos a la llegada de la navidad la sinfonía angelical continuó acompañándonos una cortina musical perfecta pero inexplicable yo sabía que debía tomar una decisión al respecto pero cual los días transcurrían y las notas no cesaban incansables infinitas se apoderaron de todo levantábamos el auricular del teléfono y allí estaban destapábamos una botella y allí otra vez encendíamos la radio y el televisor el microondas la licuadora y siempre la misma melodía comencé por esconder el paquete que las contenía y fue en vano comprendí entonces que nada las haría callar los vecinos curiosos poco a poco se fueron acercando a la casa atraídos por el fenómeno primero vinieron los más allegados luego llegaban excursiones desde otros barrios portando consigo grabadoras para llevarse una prueba como registro de tamañasa revelación decían que era un mensaje divino y que yo era la elegida algunos antes de entrar a la casa se persignaban y me hacían reverencias y besaban mis manos fue así casi sin darme cuenta en medio de aquel alboroto que me quedé sin nada los ángeles se habían callado al fin y mi casa estaba vacía se lo habían llevado todo basado en un hecho real de Vilma Castro con un coro con un corte y mi casa cuando no estoy en el corte y mi casa iba a ser un corte me quedé sin nada lo había citado las camadas se estaba en el corte se hubiera y se hubiera